Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo, 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 oh me vengo Hey hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video gente En el video de hoy voy a traer la guía al desafío repara telescopios estropeados o dañados Tenemos que reparar un total de 5 telescopios Así que gente sin nada más que decir vamos con la aplicación exacta de estos telescopios Y bueno gente aquí justamente aquí donde termina la tirolina Tendríamos el primer telescopio dañado o estropeado Aquí venimos y le tenemos que dar a reparar La ubicación exacta es justamente aquí donde están viendo en el mapa Aquí justamente aquí al lado del acampamento Badejo Aquí cerca del rincón también aquí en esta islita arriba Justo donde termina aquí en la tirolina Aquí tendríamos el primer telescopio dañado así como lo están viendo ustedes aquí en el clip Aquí encontraríamos el primer telescopio dañado Bueno gente estamos llegando donde sería la segunda ubicación Donde encontraríamos el telescopio estropeado El cual estaría justamente aquí gente Aquí estaría justamente aquí donde están viendo Aquí encontraríamos el segundo telescopio estropeado Aquí justamente aquí la ubicación exacta es en Ciudad Comercio Arriba en esta montañita donde hay nieve Aquí vendríamos y tendríamos el segundo telescopio Bueno gente aquí estamos llegando a la tercera ubicación La cual sería aquí Justamente aquí entre estas dos rocas Tendríamos el tercer telescopio La ubicación exacta es cerca de acantilados arreglosos Arriba del todo aquí donde hay una casita con una antena Como está viendo aquí Aquí justamente tendremos el tercer telescopio Bueno gente aquí tendríamos la cuarta ubicación del telescopio dañado Es justamente aquí donde están viendo Está cerca del faro La ubicación exacta es del faro Aquí abajito aquí en esta montañita Mirando hacia el mar justamente aquí Como lo estarán viendo en el clip Aquí encontraríamos el cuarto telescopio Y ya solamente nos faltaría una ubicación Para completar el desafío Y bueno gente Ya estamos llegando aquí a la última ubicación Sería la quinta Con esta ya conseguiríamos el desafío Completar el desafío Ya completaríamos los cinco telescopios El telescopio se encontraría justamente aquí donde están viendo Cerca de la mansión esta de la colaboración de Rocket Lee La ubicación exacta es justamente aquí donde están viendo Entre la alianza ardiente y siete sagrados Aquí cerquita de la mansión esta Aquí tendríamos la última ubicación de los telescopios Así que con esto ya completaríamos el desafío Y bueno gente Ese sería todo el video de hoy Si es que les gustó y sirvió No olviden dejar su like Suscribirse y comentar Que me ayudan un montonazo Si es que me quieren apoyar muchísimo más Utilizar mi código Foratoplay17 en la tienda de Fortnite Y bueno gente Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!